Querido Octubre, no llego a tiempo, no llego a tiempo, no llego a tiempo. Son incontables las cosas que no hago bien porque llego justo cuando es demasiado tarde. Y como dice alguien a quien estimo más que a nadie, hay cosas que tienen solución y otras no. Y hoy no tiene remedio, lo cual me hace sentir terriblemente mal. Me gustaría ser impuntual solo en aquellas cosas que son mejor perdérselas, pero llegar 5 minutos tarde a todos esos momentos que mejoran las cosas... Es que no puedo. Me doy cuenta de que es mejor decir pronto un gracias, un te quiero, un me importas, antes de que se te esfume el momento y ya no haya nada que pueda cambiar las cosas. Porque no se pueden cambiar. Es demasiado tarde.